Evangelio de hoy, jueves 20 de mayo de 2021 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 22, versículo 30 Y capítulo 23, versículos del 6 al 11 En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno Bajó a Pablo y lo presentó ante ellos Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otras saduceos Y gritó Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo Y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos Apenas dijo esto Se produjo un altercado entre fariseos y saduceos Y la asamblea quedó dividida Los saduceos sostienen que no hay resurrección Ni ángeles ni espíritus Mientras que los fariseos admiten todo esto Se armó un griterío Y algunos escribas del partido fariseo Se pusieron en pie porfiando No encontramos ningún delito en este hombre ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel? El altercado arreciaba y el tribuno temiendo que hicieran pedazos a Pablo Mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí Y llevárselo al cuartel La noche siguiente el señor se le presentó y le dijo Ánimo Lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén Tienes que darlo en Roma Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor Es el lote de mi heredad y mi copa Y mi suerte Está en tu mano Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha No vacilaré Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Por eso se alegra mi corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregas a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me enseñaste el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 17 Versículos del 20 al 26 En aquel tiempo Jesús levantando los ojos al cielo Oró diciendo Padre Santo No solo por ellos ruego Sino también por los que crean en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú Padre en mí Y yo en ti Que ellos también lo sean en nosotros Para que el mundo crea Que tú me has enviado También les di a ellos La gloria que me diste Para que sean uno Como nosotros somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean completamente uno De modo que el mundo sepa Que tú me has enviado Y los has amado Como me has amado a mí Padre Este es mi deseo Que los que me confiaste Estén conmigo donde yo estoy Y contemplen mi gloria La que me diste Porque me amabas Antes de la fundación del mundo Padre justo Si el mundo no te ha conocido Yo te he conocido Y estos han conocido Que tú me enviaste Les he dado a conocer Y les daré a conocer tu nombre Para que el amor que me teníais Este con ellos Como también yo estoy con ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Enséñanos a orar Creemos en ti Y te damos las gracias Por el don de la fe Tú te nos has dado a conocer Nos has enseñado Que tu Padre Es también nuestro No tenemos palabras Para agradecerte este don Ayúdanos a corresponder Viviendo como verdaderos hijos De nuestro Padre Dios Concédenos la gracia De amarlo con todo el corazón Con toda el alma Con todas nuestras fuerzas Jesús que nos abramos Al amor de tu Padre Y aprendamos a llamarlo Padre nuestro Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Todos somos hijos Del mismo Padre Y no nos pudo haber pasado Algo más genial Que tener un papá Como Dios Nuestro Señor Con cuanta confianza Debemos dirigirnos A Él constantemente Y con la simplicidad De un hijito pequeño Hay momentos en la vida En las que solo Él Puede sostenernos Y llevarnos delante Jamás dudemos Del amor de Dios Que se nos ha manifestado Como Padre bueno En la medida Que seamos conscientes De esta paternidad De Dios En esta medida Alcanzaremos la unidad Que Él desea Para nosotros ¿Y qué más podemos pedir? Que tener de Padre A Dios Jesús Está orando Por nosotros Somos unas personas De aquellas que creen A través de la palabra Que nos ha sido entregada A través de los años Persona a persona En una cadenita Ininterrumpida Nosotros Tomamos nuestro lugar En esta honorable fila Y también Preguntamos Si pedimos permiso Si podemos transmitir La palabra En toda su dimensión De verdad Recordando Que viene de Jesús Ese Es el mayor regalo Para nosotros Es un amor mutuo Revelar el amor De Dios Para el mundo Hoy oraré Un Padre Nuestro en familia Para ponernos En sus manos Y abandonarnos A su amor De Papá Dios Amado Señor Jesús Enséñanos A dialogar Con nuestro Padre Dios Para confiarnos Enteramente A su voluntad Santísima Y alcanzar La familiaridad De la que tú Nos has hecho Partícipe Con tu encarnación Gracias por ser Como eres Te pedimos perdón Por nuestras debilidades No permitas Que jamás dudemos De un amor Tan precioso Tan bello Y tan grande No permitas Que jamás Nos separemos De ti Tú nos has dado A conocer su nombre Y nos enseñaste A llamarle Abá Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda A todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias